Hola, ¿cómo estás? ¿Ok? ¿Esto sería todo? Hola, sí, nada más. Ok, tu total va a ser $3.79. ¿Quisieras donarle $0.25 a los niños en África que no tienen nada de comer? Eh, ahora mismo digo no. Gracias. ¿Estás segura? Esto es por Comelon Foundation. Cada $0.25 que usted done, un niño en África coge un plato de comida. Ay, mira qué bien, qué cosa más linda. Pero ahora mismo, de verdad, no voy a donar. Pero gracias, otra vez, gracias. Ok, wow. Nada más digo wow porque las últimas 10 personas que he ayudado, todos han donado $0.25. O tú eres la única que no ha donado eso. ¿Estás segura que...? Mi niño, ¿cómo tú te llamas? Kevin. Hey, Kevin, mira, escucha bien para acá, ¿ok? Para que no te confunda, porque ya me enteraste ya. Mira, mañana tengo que pagar el mortgage, ¿ok? Cuando salgas aquí, no quieres echar gasolina. La gasolina está por el techo. ¿Ok? Antes de venir, ¿para qué me gasté $120 pesos en Walmart? ¿Ok? Estas cosas van acumulando y acumulando. Solo tengo $0.25 para darle al chiquito en África para que coma. Primero tengo que darle a mi chiquito para que coma él. Y después pienso en el otro de África. ¿Ok? No, porque me la tiene pegada con los $0.25, me la tiene pegada con los $0.25 sentado, ¿ya? Ya, mira la cola que estás haciendo. Mira la cola que estás haciendo. Sométete a los $0.25 sentado por el fucking culo. ¿Ok? Córame eso, chiquito. Ok, perdón. $3.79 va a ser el total. Qué bueno que por fin entendiste. ¿Esto tiene chip? Chip. ordenas por el pequeña voz en el hoş de la luz de la luz de la luz de la luz y Gracias.